Biografía de San Stanislao de Koska, Seminarista Stanislao significa gloria y honor de su grupo De este santo joven ha quedado una frase muy popular Le preguntaron que hay que hacer para demostrarle a la virgen que la amamos y respondió Ofrecerle pequeños homenajes pero no dejar nunca de ofrecérselos Era hijo de un rico senador de Polonia y nació en el castillo de su padre en 1550 A los 14 años entró a estudiar en el colegio de los jesuitas Pero tropezó con tres grandes obstáculos para su felicidad El primero fue que su padre lo hizo hospedar en una casa de un calvinista protestante El cual trataba mal a los católicos que eran fervorosos El segundo fue su hermano mayor Pablo, bailarín, fiestero y mundano Todo lo contrario a Stanislao que era un recogido, piadoso, amigo de dedicarse a las buenas lecturas y obras de caridad Y enemigo total de toda conversación y moral Y el tercero, que el profesor que su padre les consiguió para que les dirigiera Le tenía una antipatía especial y los trataba con dureza Todo esto le fue formando la personalidad y lo fue desprendiendo del mundo donde la gente no sabía ser felices a los demás O yendo de casa Como su hermano lo trataba mal y el calvinista protestante no lo dejaba conmolgar Y el profesor era muy duro Y su padre se oponía a que se hiciera religioso Stanislao dispuso huir de su casa e irse lejos, muy lejos Donde pudiera realizar sus ideales religiosos Quiso hacerse jesuita en su país Pero los padres de esa comunidad no se atrevieron a recibirlo Por temor a echarse de enemigo a su padre Entonces emprendió un viaje a pie a 500 kilómetros Primero a Alemania donde fue recibido amablemente por el superior general de los jesuitas San Pedro Canicio Y luego hasta Roma donde el superior general San Francisco de Borja lo recibió con especial cariño Santidad de las cosas pequeñas Al principio los religiosos lo emplearon en oficios humildes y domésticos Como lavar losa, servir en el comedor Etc. A él que era de familia rica y distinguida Y lo hizo con muy buena voluntad y verdadera alegría Luego fue admitido en el noviciado donde resultó ser un verdadero modelo de santidad para todos Se propuso hacer extraordinariamente bien las cosas ordinarias Solamente alcanzó a durar nueve meses en aquella vida religiosa Pero fueron suficientes para dejar gran frama de gran piadoso, amable, servicial, buen trabajador y excelente estudiante Santidad Somor a Jesús sacramentado era tan ardiente que cuando entraba al templo su rostro se volvía resplandeciente o se enrojecía Y durante la santa misa o después de comulgar Frecuentemente era arrebatado en éxtasis y quedaba como fuera de sí, sin darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor Deseo de ir a presenciar la fiesta de la Asunción en el cielo Polonia es el país de Stanislao, es una tierra donde hace intenso frío Y en cambio los calores de Roma son casi insoportables en el mes de agosto Y esto afectó fuertemente la salud del joven novicio y al principio de agosto empezó a sentirse muy mal El 10 de agosto charlando con un religioso le dijo Estoy pensando como será de grande y de bonito en el cielo la fiesta de la Asunción de la Virgen María Desearía ir este año a presenciarla Y Dios le concedió su buen deseo Empezó a agravarse y aunque los padres de la comunidad creyeron que la enfermedad le pasaría muy pronto Él estaba seguro de que la hora de su muerte estaba para llegar Y así el 15 de agosto de 1568 cuando solo tenía 18 años voló a la eternidad Fue a presenciar la Asunción de la Virgen en el cielo como era su deseo Poco después llegó el hermano a llevárselo por la fuerza a Polonia Y se encontró con la mala noticia de que había muerto El pobre Pablo quedó toda la vida con el remordimiento de haber tratado tan duramente a Stanislav Y llegó a ser después fervoroso creyente y asistió a la beatificación de su hermano Por su intercesión se obtuvieron numerosos milagros Y el Santo Padre lo canonizó y lo declaró patrono de los novicios y de los que se preparan al sacerdocio San Stanislav Pídele al Señor muchas y santas vocaciones para las comunidades religiosas y para el sacerdocio Que los jóvenes que se preparan para la vida religiosa o para ser sacerdotes Logren perseverar en su santa vocación hasta la muerte Biografía de San Stanislav Solucion 300 Subtitulado por JnB Comenz mis